La regidora de la Municipalidad de Trujillo, Rocío Tahuada, cuestionó la aprobación del logo para la marca Trujillo y sostuvo que este proyecto tuvo que haber sido sometido a consideración del Pleno del Consejo Municipal. No podemos creer de que se ha tenido que esperar dos años y medio para que aparezca este logo sin que previamente nosotros también lo conozcamos como regidores. Creo que, y hay que hacer recordar a las gerencias, a la subgerencia y al propio alcalde, que el Pleno del Consejo es la máxima autoridad. Por lo tanto, merecemos de que antes de que se haya presentado al público en general, debería haber venido la responsable para que nos lo presente al Pleno del Consejo. La concejal sostuvo que pese a que no se cuenta con información oficial, se sabe que se habría gastado una suma exorbitante para la elaboración de la marca Trujillo. Tenemos que información que son más de 400 mil soles y de repente me quedo corta en el monto total que se viene gastando en esta marca Trujillo, que como bien se ha escuchado algunas críticas, realmente no representaría a lo que es la ciudad de Trujillo. La regidora informó que se citará a la subgerente de Cultura de la Municipalidad Provincial de Trujillo para que revele los detalles de la creación de este logotipo que identificará a la ciudad de Trujillo en el mundo. En las redes sociales este logo ha recibido comentarios críticos debido a su diseño.